Aprendimos con caídas, las cicatrices son muchas No bajar los brazos, aunque sea fuerte la lucha Cuando uno quiere algo, si se esfuerza va a lograrlo Míranos hoy en día, en todos lados sonamos Aprendimos con caídas, las cicatrices son muchas No bajar los brazos, aunque sea fuerte la lucha Cuando uno quiere algo, si se esfuerza va a lograrlo Míranos hoy en día, en todos lados sonamos Empezamos siendo nadie, seguro en lo que soñamos Pibes humildes del barrio, con la frente bien en alto Entre rimas y fierrazos, entre drogas y maleantes Dos pibes van tras su meta, el sueño de ser cantante No necesité de nadie, mucho menos de un favor Les dije voy a llegar, ¿quién me va a decir que no? Vas a ver mi felicidad, conmigo muere mi dolor Los de afuera son de palos, yo sé muy bien donde voy Orgulloso de mi barrio y de la tierra en que nací A muchos les gano el miedo, pero yo no soy así La victoria es uno mismo, con el tiempo lo aprendí Me cerraron miles de puertas, pero nunca me rendí Me acuerdo cuando mucha gente por mí no daba ni un peso Me criticaron mil veces sin siquiera ver mi esfuerzo Con mi hermano a todo ritmo nos ganamos el respeto De la cuna hasta la tumba, gansterismo no bloqueo Siempre fuimos nosotros dos, peleándole a todo el mundo A los que se reían, donde están no los escucho La vieja que nos decía, nunca dejen el estudio Vas a ver, vamos a llegar, le deseamos al gordo Julio Para los que no ignoraron, los que mal hablaron A los que le dimos la mano y nosotros se cagaron Estamos los que somos, porque somos los que estamos El Messi, el Alessi, los hermanos mano a mano Valiente en la vida, no es el que más se la aguanta Es el que va, pelea, lucha, tropieza y se levanta Mis lágrimas de sangre las dejé en cada batalla Mis hijos hoy son mi vida, ayer fueron mi enseñanza Pensaron que me rendí, a muchos les gano el susto El que quiera verme mal, no le pienso dar el gusto No te rindas, esto sigue, el buen peleador insiste Dios me dijo una vez, los sueños están para cumplirse Aprendimos con caídas, las cicatrices son muchas No bajar los brazos, aunque sea fuerte la lucha Cuando uno quiere algo, si se esfuerza va a lograrlo Miranos hoy en día, en todos lados sonamos Aprendimos con caídas